Darnos abrazos ya jóvenes con este numerito que se llama y se titula para ustedes algo de los estrenos que vamos a empezar a partir de este momento. Buenas noches jóvenes. Esta noche te lo presentamos de esa bonita manera, sí señora, a cargo del sonido, 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 sonido supermanio para ustedes. Iniciamos de esa manera. Buenas noches. Que vengan los saludos. Esta noche. Saludos para la familia visual. Lórez, acá. Ya presentes esta noche, marvinero. El sobrino. Ahí llegó el sobrino, ahí sí, sí. Todos los chamacos que van a llegar, buenas noches. Vamos al cumbión, que vengues, está en acción. Disco de estreno, que vengues, está en acción. Buenas noches. Que vengues, está en acción. Tengo Jorge, magia, chamacos. Ya presentes con el supermanio, gracias. Saludos para Pedro González. Patrones de Cali. Esa noche nos acompaña. ¡Aúba! Para Benidiana. Toda la familia huerta. Hay gente que más siente, más calcingo. Llegó Marisol. García Rosa. Vamos al cumbión, que vengues. Ya presentes. Vamos al cumbión. Ya llegó Díaz Caprera. Vamos al cumbión, que vengues. Buenas noches. Vamos al cumbión. Llegó el famoso patra. Vamos al cumbión. Esa noche llegó con los estrenos. Vamos al cumbión. Miquel. 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 ¿Y quién la toca? Es un caromario, hombre. Esa noche para el perrón. Vea con los miquel. El perrón de los éxitos allá en Los Ángeles, California. Publicidad de la perra. Vamos al cumbión. Vamos al cumbión. Vamos al cumbión. Vamos al cumbión. Esa noche para la chiqui baby. Su dinamo es el latino. Ya nos acompaña. Ya llegó Mayrita. Para Salinas. Ya llegó la gente de Cuyula. Esa noche para Marisol García. Para María Lupita. Para las cosas. Todas las bandas dicen de Guerrero. La gente de Coahuila. Así iniciamos. Sabroso. Buenas noches. Ahí llegó la Jessy. Chávez. Vamos al cumbión. Cumbión. Vamos al cumbión. Todo para la familia Vicente. Vamos al cumbión. Lórez. Esa es la acción. Así arrancamos. Así arrancamos. Éxito más. Buenas noches. La gente de New Cross. Quintero de Cácero. Llegó la gente de New Jersey. Toda la gente de Tucson, Arizona. Ya llegó la mami estrada. Esta noche. Oye, qué sabor dice. Bisco estreno. Para los chocos sabrosos. Dios nos acompaña esta noche. Para los añejos van los salgote. La cumbión de los ñoños para ustedes hoy. Es el agútero de Hierro. La cámara chambera. Ay, mamachita. Vamos a ver el más sabroso. Para Juanito Martínez. Ya llegó esta noche. Bisco López. Para Victoria. Ya llegó el amigo Rey. Esta noche. Para Juan Martínez. Vamos a saludar y ser famoso Felipe Bravo. La delincuencia. Vamos al cumbión que en inglés está en acción. Vamos al cumbión que en inglés está en acción. Vamos al cumbión que en inglés está en acción. Toda la gente de Los Ángeles, California. Buenas noches. Desde Nueva York. Estás escuchando. Esta noche la gente de San Benito. Y sus alrededores. Vamos a bailar y ser. Ya llegó el amigo y sin nuevos sabates. El famoso podrato. Dice toda la banda sesenta y nueve. Vamos al cumbión que en inglés está en acción. Todos mis chabacos no son locos. Es esta en acción. Ya presente. Es esta en acción. Todos los cacos treinta y tres. Es esta en acción. Ya presente con el Super Mario. Ahí llegó mi compadre. El famoso cachito William. Ya presente con el Super Mario. El derrote califa. Los famosos delincuentes. Pagotes en el cielo, dice. Para saludar a los niños. A sus diez matamientos. De la familia mexicana. La cincuenta y nueve street. Ya nos acompaña esta noche. Organización Batanza. Cuba. Para el barrio Pubre. Esta noche. ¿Cómo vienen los niños esta noche? Es esta en acción. Vamos al cumbión. Toda la banda que lleno se acompaña. Vamos al cumbión. La gente de Tlaxcala. Vamos al cumbión. Con la familia pora. Un famoso coco esta noche. En publicidad de la fe. Todos son la gente de Tijuana. Es el derrote califa. El famoso cerro. La banda de Tijuana. San José. El perro Mario. A las horas. Dice mi jefito. Esta noche. Ya nos acompaña. La banda de San Juan del Aragón. Ahí llegó el amigo Francisco. Todos son la familia Hernández. Este es el sonido Super Mario para ustedes. Vamos al cumbión. Que en inglés está en acción. Vamos al cumbión. Que en inglés está en acción. Vamos al cumbión. Esa noche con el diablo de Coyula. Vamos al cumbión. Que en inglés está en acción. El sonido Super Mario. El sonido Super Mario. Estás escuchando un éxito más. Toda la banda de los maquichamajos. La de la fe. Esta noche ya nos acompaña. El perro de Coyula. El centro de Mallorca. Sí, señor. Organización Kruger. Super Mario. Para la familia López. Esta noche vamos a dar a Jesús. Para mis princesas. Diana. Para Giselle y Cristal. Dicel Gabacho. Dicel Gabacho. La Cámara de Chambira. Ay, mamachita. El pequeño Guli. Ay, ¿qué les da ron? Esta noche nos acompaña. Hasta ahí quedó, damas y caballeros, el primer numerito, el primer tema de estreno. Claro que sí, para saludar a toda la banda que ya los está acompañando, sí, señor. Así que, jóvenes. Hoy. No, no, no. No. No, no.